Queremos, en nombre del MTL Carlos Chile, traer un abrazo fraterno al conjunto del campo popular por la solidaridad expresada el día de ayer, cuando efectivamente fuimos allanados y también comunicados que habían sido ordenados 30 allanamientos en el marco de las organizaciones sociales. Fueron allanados los compañeros de Convergencia, fueron allanados compañeros del MTD, fueron allanados compañeros de Levita y fuimos allanados nosotros. La modalidad sigue siendo la misma, vienen utilizando la misma causa para meter a todos en un mismo saco. La causa 130 barra 24 que se está haciendo famosa con los allanamientos porque no tienen nombres y no tienen apellido, sino que son efectivizadas a través de domicilio, que vaya a saber si existen, si no existen, pero que han creado la excusa justa para acusar a quienes ellos creen y corresponden de extorsión. De extorsión. Son ellos los que nos están extorsionando, son ellos los que nos vienen acorralando. La única extorsión la está haciendo el gobierno del Miley contra los pobres de la patria. Y nosotros, en esta plaza, queremos compartir y queremos ser la voz de nuestros compañeros al interior del país. Porque en el Chaco hay barrios que vuelven a salir a revolver la basura, compañeros, para que los niños coman. Hay merenderos que tuvieron que dejar de funcionar, que se remangan las manos, las mangas, para salir a manguear una leche y una harina para la torta frita, que no tienen salario estable ni medio estable. Compañeros del campo popular que no tienen derecho a salir a discutir una paritaria porque están por debajo de la línea de indiligencia. A eso nuestros niños que no los matan en los barrios, que no los militarizan y que los toman de obra barata para que salgan al servicio de los narcotraficantes que se apropian hoy en día de los territorios y que puedan deshacerlo gracias a un gobierno que los protege. Compañeros, nos podrán acusar de pensar distinto. Compañeros, nos podrán enjuiciar por defender nuestras ideas. Lamentablemente no alcanza. Tenemos que despojarnos de algunas mezquindades y tenemos que salir a ver qué pasa con el vecino, con el carnicero, con el almacén, con el club del barrio. Se convierte hoy en estratégico la pelea por el territorio. Porque estos allanamientos cumplen el único objetivo de que bajemos los brazos. Y nosotros, que no nos olvidamos de dónde venimos, que no nos olvidamos quiénes somos, pero menos nos van a hacer olvidar hacia dónde vamos. Vamos a construir en unidad una patria libre, justa y soberana. Porque el hambre es un crimen, así lo hemos obtenido desde nuestra central. Aquellos que a veces, de manera irresponsable, nos piden los paros generales como si fueran mágicos en vez de sumarse y ayudarnos a construirlos. Si el hambre es un crimen, hay criminales. Y para eso pedimos justicia. Gracias compañeros. Gracias compañera. Desde la solidaridad. Con vos y con tú.